¿Qué es el Carnaval de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? De representación simbólica y de orgullosa descripción de los individuos de su barrio. De esta forma la burga refuerza y promueve valores, los cuales se ven reflejados en sus letras. Justicia social, dignidad, solidaridad y compromiso. Somos memoria social viva que transforma en sus canciones. Por este motivo las burgas estamos de pie. Luchamos legitimando nuestros derechos y dando a conocer el abuso de poder. Abuso de autoridad, violando derechos tales como el de la integridad civil. El derecho de interés superior de niños. El espacio público. Libre pensamiento de la cultura popular. Esto fue censurado, perseguido, reprimido en contra de jóvenes, mujeres y niños. Reprimiendo de la peor manera. El desprecio por la vida humana. No nos vamos a acostumbrar. No nos vamos a tomar como cotidianos. Un accionar nefasto. Un tropeño no vamos a acasar. A la cultura popular se la defiende. No se la reprime. Se la defiende.